Bueno, nosotros nos enteramos de que ella va arribado, arribó a San Francisco de Macorís. Al parecer no tienen la intención de buscarle solución a lo que nosotros hemos planteado. Venimos planteando hace día y que se dio el movimiento belgario en la otra semana. En ese sentido, creemos y pensamos que se debe dialogar, que se debe buscar solución y no se debe seguir obstaculizando la vía idónea para que San Francisco de Macorís vuelva a la paz. En ese sentido, nosotros ratificamos las actividades que ya tenemos programadas. Para el 29 tenemos una crucifixión, el día 13 tenemos un campamento por dos días y el día 10 ya tenemos una marcha y después programaremos ya una asamblea para volver a evaluar la situación y la actitud que muestran las autoridades al negarse y a resolver el problema tan importante como la plaza y la cultura, como el asentamiento agrario, los asfaltados, hacer así contener los sectores populares, que se construya el sistema cloacán, que se construyan las obras complementarias del CUNE, que se construya la carretera San Francisco de Macorís, entre otras demandas que no han querido darle salida, pero que se concluya también con el hospital de especialidad y la avenida San Francisco de Macorís. Todo esto es lo que ha traído esta situación en San Francisco de Macorís, todo esto es lo que ha traído que este pueblo se paralizara en la otra semana y que se mantenga en lucha hasta tanto las autoridades, no se sienten a dialogar y entiendan que esa es la vía. Y creemos que la vicepresidenta o el presidente, si quiere venir o la vicepresidenta, debió programar una reunión. De lo contrario, ustedes saben que este pueblo ya está en lucha y que este movimiento social y popular no retrocederá, sino avanzará hacia la conquista de cada una de esas demandas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!